Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso, en una noche lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos, dime tú si me extrañas como lo hago yo Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré, él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Música Música Tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te vio amor, el que te lo da hoy Tú quieras me llamas, soy el que te vio amor, el que te lo da hoy Solo llamas, solo llamas, terminamos haciendo el amor Solo llamas, solo llamas, terminamos haciendo el amor Solo llamas, solo llamas, terminamos haciendo el amor Solo llamas, solo llamas, terminamos haciendo el amor